Mi experiencia dentro de lo que es la Comisión de la Hermandad prácticamente viene desde el año 2000, podría decir, que es cuando empiezo a conocer a los jóvenes voluntarios que llegan de Alemania a mi diócesis. He tenido la oportunidad de compartir con ellos la experiencia en su voluntariado, en el acompañamiento, en la inserción de ellos hacia nuestra cultura y con nosotros. Yo realizaba mi actividad pastoral en la parroquia San Martín de Porres, que es donde tenemos una hermandad directa con una de las parroquias dentro de la diócesis de Gildestheim, es la parroquia del Buen Pastor que se encuentra en Vincen, lo cual nos ha permitido tener esta relación de amistad más cercana y esta experiencia de vida más que todo con ellos. En el año 2011 me he presentado para el voluntariado y he podido tener esta experiencia en la diócesis de Trier, en Treveris, para poder también realizar esta experiencia del voluntariado. Demostremos que tenemos esa capacidad de poder ir al hermano país y poder mostrar también lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra fe y más que todo la convivencia entre ambos países. Sigamos trabajando y construyendo lo que es la hermandad, ya que es un lazo fuerte, no solamente de dar, sino también de recibir entre ambos países lo que es la vivencia, la experiencia de la fe viva que nos une entre las dos iglesias hermanas de Alemania y de Bolivia.